Este año, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato tiene como invitado a Japón, país de origen de Naomi Kawase. Como parte de un homenaje a la directora japonesa, se realizó una conferencia magistral donde mencionó cómo fue su incursión dentro de la industria cinematográfica. Tras viajar a varios países para exhibir su obra, busca impulsar el cine dentro de su localidad, por lo que creó el Festival de Cine de Nara, donde próximamente se expondrá cine mexicano. Con información de Maricruz González e imágenes de Monserrat Vázquez y Eric Gómez. Enviados. Notimex.